Viejos Ñubel de mis tiempos De muchacho bullanguero Viejo cuadro sensiblero Metido en mi corazón Si ahora estás como fierro Los domingos en el parque Esperando el gol que marque Los dos puntos a favor Sos un cacho de mi vida ¿Para qué voy a negarlo? Ni un momento al de dudarlo Ya que nunca te he fallado ¿Cuántas veces de purrete Te habré mirado de afuera Prendidos como una fiera Sin soltar el alambrao ¡Arriba, Ñus! Viejos cuadro de campeones Once garras de leones Impetuoso y señorial Será siempre Como ahora, como antes La gloria firme y constante Del deporte nacional Viejos Ñubel muchos años A la par hemos corrido Pero el tiempo transcurrido No me impide recordar A Libonati y a Seri Y a aquellos cracks verdaderos A Ponton y a Sobrero De fama internacional Hoy tu nueva muchachada Reviviendo tus hazañas En tu loría y esperanza Que no quiere defraudar Y me atrevo a asegurarte Pues un día yo he de verte Al tope habré de tenerte La tabla posicional ¡Arriba, Ñus! Viejos cuadro de campeones Once garras de leones Impetuoso y señorial Será siempre Como ahora, como antes La gloria firme y constante Del deporte nacional Será siempre Como ahora, como antes La gloria firme y constante Del deporte nacional